Buenas gente, estamos en Dishonored, capítulo 20 y algo Y estamos con Paolo, le hemos entregado al vice decano Que lo tenía aquí, pero no sé qué ha hecho con él Ha dicho que le iba a cortar los brazos y llevarla a Dungwall Para avisar a Delayla o no sé qué Así que nada, nos faltan por aquí cosillas Talismanes, runas, un poquito de todo La jauría parece que ahora son amigos nuestros Y este no sé si te daba alguna pista de la cerradura La cerradura sé que tarde o temprano la abres Porque no sé si te dan la combinación o te dan algo Pero bueno, tarde o temprano se hace Lo que pasa es que para el logro de Steam Hay que hacerlo sin pistas Y este en teoría tenía la mano de Doña Andrajos O algo de eso Que es lo que le da la inmortalidad Vale, esto es todo muy sevillano, ¿no? O andaluz, o... Bueno, y el Paolo igual Coño, Mindy, ¿qué te cuentas? Estás la segunda al mando Mindy no es idiota Vuelo a los ganadores Dicen que en días extraños, amigos extraños Si tuviéramos tiempo, usaría mis agujas de tatuar contigo Te dejaría una obra de arte impresionante Ya me han marcado una vez Con eso basta Quizá otro día Pues venga, ¿te piras o qué? ¿Qué me cuentas? Me has ayudado con los decanos Nos vendría bien alguien como tú Oye, ¿puedo robarle aquí? Hago un F5 por si acaso Vale, aquí hay bastante para mirar, yo creo, ¿eh? Porque en esa ventana creo que se puede entrar ¿O no? Oye, ¿este? Ah, vale Pensé que digo, es un guardia o algo Pues claro que no ¿O qué? No te interpongas tú en el mío, anda Que te parto en dos Pa' chulo yo, ¿sabes? Aquí debe haber algún cuadro o algo, ¿no? Vamos a mirar si hay... Tenemos una runa justo arriba Vamos a por ella Ese cuadro no sé si se podrá coger Como coño se llega hasta allí Por aquí tiene que ser El cuadro de Paolo sí Y este también Esta es Doña Andrajos El santuario del forastero ¿Qué pasa, forastero? Por si te lo estás preguntando Paolo no es uno de esos sectarios desquiciados Que creen que les otorgaré favores Y me hacen una gran ofrenda O tocan las notas musicales perfectas No le importó un bledo Pero, preparame este santuario Cuando encontró la mano de una vieja bruja Que conocí De Doña Andrajos Paolo entendió rápidamente Que conviene tener algún secreto ventajoso A veces Nuestros restos Nos sobreviven El duque de Serkono Se heredó una vibrante ciudad Y se empleó conciencia En exprimirla hasta la médula ¿Qué dejará atrás? ¿Y qué hay de ti? ¿A quién dejarás encargado De recoger los pedazos En la joya del sur? Entonces... La mano es la que canaliza el poder, ¿no? Lo pensé que el palo no parecía que tuviera Una mano ahí que no fuera la suya, ¿eh? En fin Tenemos un talismán Y otro allá abajo De todas formas Aquí ya he pillado dos cuadros No creo que haya nada más Con un poco de suerte Algo de magia o... Vamos a chorizar a esta gente, ¿eh? Que son 30 monedillas ahí por la cara Están todos como las mierdas, ¿eh? Les dan venazos Y se ponen a gritar Tenemos talismán para allá Y... Vamos a ir a por este primero Yo A ver la nota esta Habitación de Durante Los chicos de la abadía Echaron el guante a Durante Lo que significa que ahora tienen Su llave del despacho Y quizás le haya encontrado Como abrir la cerradura de Jintos Necesito que encuentres la forma De abrir la puerta de Durante Y no quemar el edificio por completo No es una opción También quiero que empieces A dejar comida Al viejo Stilton Hasta que encontremos Alguien que sustituya a Durante Una vez consigas abrir su despacho Encontrarás toda la información Allí dentro Ten mucho cuidado Cuando entres en la mansión de Stilton Si los decanos tienen El código de la cerradura Puede que también quieran Echar un vistazo a su interior Paolo Tenemos aquí el talismán Estallido eléctrico A ver que hace esto Debería quitar algo Quitaré este Aumenta el aire de efecto De las minas Esto me da igual Máquina de escribir Caja registradora Pensé que habría un audiógrafo Por aquí Pero no Eh, mira Esto es la La clave De Vale, vale Esto me viene muy bien Vamos a ir ahora A hacer el puzzle Nos ha dado pistas Muy importantes No sé si habrá algo más Por arriba Esta gente no se mosquea Si uso poderes Un poquillo Vale, esta casa ya la he mirado ¿No? Tenemos la cerradura De jindeos Que hay que ir para allá Y esta ya la he mirado Por supuesto Que la he mirado Buenas tardes Pues nada Aquí ya no hay nada más O por lo menos Nada Que sea interesante Vamos a la cerradura No me falta Me falta un talismán Por ahí ¿Qué te cuentas? Esto es el vacío Tú eres el maldito forastero ¿Qué más quisiera? ¿No sabes nada del vacío o qué? Si Paolo y Mindy Dicen que eres de fiar Me lo creeré Hueso de ballena Podría usar el corazón Con Mindy Aunque creo que ya lo he hecho A ver el talismán este No me fijo Ni cómo se llamaba Albinas, ¿no? Las manadas de ratas Incluyen más ratas blancas Bueno, esto era para Cuando las poseías Y eso Porque las ratas blancas La posesión duraba más Espérate Creo que tengo algo Que si mato ratas Relleno maná, ¿no? ¿No? Coño, sube No hay nada Vale, hay que ir a la cerradura Aquí hay una trampa Y aquí delante otra, ¿no? O está quitada Vale, esta que he quitado Me da un virotín No sé muy bien Dónde estoy ahora mismo No lo sé Vamos a la cerradura En teoría ahora Debería ser más fácil Vamos a leer la nota Natshu Cofrecito de rape Conti Me da yo Espérate La solución Ah, vale, vale No, me da la solución Directamente No tengo que hacer el puzzle Y me da el orden También Natshu Cofrecito de rape Vale Creo que eso es el rape Finch Colgante Marcolla Diamante El colgante Es el águila Creo Y la otra Hemos dicho Marcolla ¿No? Finch colgante Al lado Marcolla Diamante Y Conti Medallón Y la última Sería Winslow Con El anillo Vale No hemos sabido Los colores Y eso Pero bueno Podemos ir a la mansión O seguir Creo que estaba todo mirado ¿No? Vámonos He matado a uno Un perro Todas las runas Eh, eh, eh No Me faltan talismanes Espérate Si le doy a repetir Entonces vamos a hacer una cosa Le voy a dar a continuar Y vamos a ir para atrás Me faltan talismanes No los pienso dejar ahí El tiempo es una cosa curiosa Mientras Vamos a cargar Para atrás Sería aquí ¿No? Espero que no cuente Como que ya está abierto No puedo dejar Los talismanes El resto Me la suda Pero talismanes Vale El último talismán Que había pillado Se queda parado Muchas veces Cuando le das ahí Es el que me he equipado De Mareo No sé si he cargado Muy atrás, eh A ver las misiones Que me dicen Encuentra el despacho De Durante Creo que no Me pone que no he ido ¿O qué? He entrado, eh Pero bueno Y es que Esto no me marca nada Tampoco No veo una mierda Tío ¿Por qué no me sale Ningún talismán Ni nada La única La única Respuesta a eso Es que es En otra zona ¿A mí que me cuentas? Estamos otra vez En el mismo sitio ¿Por qué no me sale Ninguna runa Ni nada Tío Tengo la llave De Durante ¿Cuántas runas? Tengo cuatro ¿Podríamos poner Esto? O esto Mejorarlo Bueno Y muevo el espíritu Para cautivar Humanos a huesos Me gustaría Coger esto Para probarlo O mejorarlo De las lunas ¿Esto qué hace? El mismo rasgo Hasta cuatro veces Y se multiplicará El rasgo Reduce el número De talismanes De huesos Corrompidos A ver Yo lo que quiero Es irme de aquí Hacia donde Voy a ir donde Paolo A ver si sé llegar No pasa que estoy Dando vueltas En el círculo ¿No? Sí Estoy dando vueltas En el círculo Y Paolo Estaba aquí ¿Por qué no me salen Las runas Y talismanes Me quedan? Bueno Runas no me quedan Pero talismanes Aquí no hay nada Aquí no hay nada Como no sea En una fase anterior Y como sea En una fase anterior No puedo volver Pero juraría Que he ido pillándolo Todo A ver Fase anterior Sería Por aquí Yo creo Conocí este mundo Hace 15 años No te deja volver Pero el mundo parece extraño ¿Quieres que te señale el camino? Que te ayude a recorrerlo No No Perdámonos juntos Por un momento Hay tantos lugares Que quiero visitar contigo No entiendo esto Se supone que me tienen que salir Mostrar tutorial Esto no No me dice nada No jodas Es una putada Muy grande Perder talismanes Sobre todo Porque salen Random Y como Me toque el bueno Que me lo haya perdido Es que encima No es uno Son varios Pero es que Esto no me está marcando Nada La zona anterior A la tolvanera Creo que no había Zona anterior Aquí O sea Yo entré por ahí Y ahí empezó la misión Aquí tiene que haber algo Esto no lo he mirado F5 Aquí puede haber uno Pero el resto Llave del estudio Creo que se ha bugueado Y aunque hay talismanes No me los está marcando Requiere la llave ¿Dónde está la llave? No toméis más Silvografías De los señoras Mindy Blanchard Hasta que pague lo que debe Tampoco la dejéis recoger Ninguno de los retratos Que ya De ella Que ya tenemos Sí Ahí no dice nada De la llave ¿Tendrá Mindy la llave? No creo Voy a ver Donde está la llave A ver Donde está la llave Porque no tengo ni idea Llave de la sala de confiscaciones Llave de durante Llave del estudio De lesibografías Vale Vale Pone que es en el despacho De durante Está la llave Juraría haberla pillado ¿No? Vamos para allá Lo de durante era Aquí adelante No Aquí adelante No Vaya jaleo Tío No coño Coge eso No se ve una mierda No se ve una mierda Aquí arriba Aquí arriba He subido ya Vale Estamos buscando Lo de la jauría Creo que era por aquí O no Cerradura de yindos ¿Dónde estaba Lo de la jauría Tío? Creo que era por aquí Abajo Creo que era por aquí Creo que era por aquí Creo que he oído No Aquí abajo No me sale nada ¿No? Se ha bugueado Tío Y esto La caja fuerte Esta la miré ¿No? Sí Este le dejé Kao A ver Tengo que ir A la habitación De durante Eso de ahí arriba También lo he mirado Estamos aquí En el principal Así que por aquí No es Es por aquí Es aquí A ver el corazón ¿Qué me dice con esta? Lo sé Así que no es tu nombre real ¿No? En sus primeros años Sentía que había nacido En una vida equivocada Y Estaba decidida A corregir la situación Fueron más que amigos Ella le suplicó Por aquí está la llave En teoría Muy cobarde Y seguro que no la he cogido Porque me suena ¿Eh? Haberla pillado No hizo nada Yo aquí no veo ninguna llave Aquí abajo Nuestros dos pájaros Llave del estudio De silbografías Lo mismo Como había silbografías ahí De Mindy Si las robo O algo Al entrar Lo mismo me lo agradece Dándome Yo que sé Dos o tres talismanes Y por eso No me salen En la misión Vale A saber Donde estaba El estudio Este ahora Creo que estaba Por aquí Este era ¿No? No Este no era ¿Era este? Sí Espero que la llave Sea para este Ahí está Aquí está el pago ¿Y por qué le gustará Tanto hacerse fotos A la otra? Aquí no hay una mierda ¿Eh? Aquí no hay nada A ver ¿De qué me sirve a mí Y entrar aquí Para eso Y para romper Un par de vasos Porque para otra cosa No le veo mucho sentido Entrar aquí ¿Qué tiene este sitio Interesante? Sí Solo he cogido Una cosa ahí A ver Que no me esté saltando Nada Son tantas Las manos Que construyeron Este sitio Y era tan grandioso Podría haber sido El paraíso Para todos Vale Vamos a ver Si me pongo Alguna foto Por ahí De Mindy Que se pueda Pillar Y entregar O algo ¿No? ¿No llevo eso? Silbografía De Megan Esta es Mindy No puedo llevármela No parece que haya nada Por aquí No veo que haya nada Interesante Pues voy a hacer una cosa Voy a ir dejando El capítulo Por aquí Y veré un poco Como es lo de los talismanes Que me quedan Porque no me quiero ir Dejándomelos aquí Veré si es un bug O que es lo que está pasando Porque es muy raro Que me diga Que quedan Tres talismanes Y no me salga Ninguna marca Ni nada Es raro o no Rarísimo Espérate A ver aquí Que hay Territorio hostil Vale Aquí ya he estado Tampoco creo Que haya nada Interesante Por aquí Porque esto ya Lo miré En su día Pensé que habría Algo interesante Pues nada Lo dicho Vamos a dejar aquí El capítulo Y ya veré Lo de los talismanes En el próximo Nos vemos Lo de los talismanes Lo de los talismanes Lo de los talismanes Lo de los talismanes